Fue un encuentro muy formal. El Papa Francisco recibió el sábado por primera vez en el Vaticano al presidente de Argentina, Mauricio Macri. El encuentro duró apenas 22 minutos, bastante menos que otras citas con mandatarios latinoamericanos. Marca de todas formas el inicio de una nueva etapa de las relaciones entre Argentina y la Santa Sede. Pero también entre el Papa Argentino y Macri, que en el pasado tuvieron diferencias sobre temas sensibles como aborto y unión entre personas del mismo sexo. Según el Vaticano, fueron abordados temas de interés mutuo, como el respeto a los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y el narcotráfico, la justicia o la reconciliación social. Francisco, quien en sus casi tres años de pontificado no ha visitado su país natal, reiteró a Macri que este año tampoco puede viajar a Argentina.